¡Pocinas! Mi vida está pendiente de una rosa Porque es hermosa y aunque tenga espinas Me la voy a llevar a mi casita Porque es bonita mi rosa monstruosina Tiene en sus ojos la dulce soñación De mi linda región, por eso yo la quiero Ella le ha dado toda la inspiración A mi linda canción, porque ella es mi lucero ¡Ay! Pero si llega el otro jardinero Aunque me diga que es puro valdeño No le permito ni que me la mire Porque ella sabe que yo soy su dueño ¡Pocinas! Ven a mi ranchito ¡Pocinas! Es para quererte ¡Pocinas! Ay lindo lucerito ¡Pocinas! Yo quiero tenerte Vaya alquimia Por favor Mi vida está pendiente de una rosa Porque es hermosa y aunque tenga espinas Me la voy a llevar a mi casita Porque es bonita mi rosa monstruosina Tiene en sus ojos la dulce soñación De mi linda región, por eso yo la quiero Ella le ha dado toda la inspiración A mi linda canción, porque ella es mi lucero ¡Ay! Pero si llega el otro jardinero Aunque me diga que es puro valdeño No le permito ni que me la mire Porque ella sabe que yo soy su dueño ¡Pocinas! Ven a mi ranchito ¡Pocinas! Es para quererte ¡Pocinas! Ay lindo lucerito ¡Pocinas! Yo quiero tenerte Vaya Jorge Como si fuera lindo ¡Pocinas! 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 Ven a mi ranchito ¡Pocinas! Es para quererte ¡Pocinas! Ay lindo lucerito ¡Pocinas! Yo quiero tenerte ¡Pocinas! 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 ¡Pocinas!